En esta décima, les voy a explicar detalladamente el significado de este importante ritmo del Caribe colombiano. Con ustedes, el maestro Ricardo Oliva. Yo soy el porro sinuano, sabroso para bailar, no se les vaya a olvidar que también soy colombiano. Soy un ritmo puro y sano, que represento al folclor. Yo la pena y el dolor, los cambio por alegría, con mi ritmo y melodía, lleno de encanto y sabor. Tengo un hermano al que quiero, que porro tapado es un hombre al cual le han dado renombre como porro sabanero. Es muy alegre y fiestero, pero guarda la cadencia, en la estructura de esencia, como lo quiso el abuelo, aquel que con gran anhelo dejó esperar a esta herencia. Mi hermana es muy saramuya, es alegre y coquetona y apenas que se emociona, arma en el pueblo una bulla. Su hermoso nombre es la puya, es rítmica y ambientosa, es muy poco vanidosa y le exige al clarinete, de notas un ramillete para lucir más hermosa. Unido al corazón mío, está el alegre Farnango, que ha conservado su rango, su alegría, su poderío. Te muestra que tiene río siempre que llega a la plaza, porque la gente se abraza, canta, baila y guapirrea. Mi hermanito, donde sea, bien representa su raza. Yo soy aquel descendiente, de pitos y de tambores, de maracas y cantores que alegraron el ambiente. Hoy me defiende la gente donde quiera que me hallo, lo que siento no lo callo, porque sincero así ha sido, y es mi orgullo haber nacido, en tu seno San Pelayo. Cuando me toca una banda, se despierta el sentimiento, late el corazón contento de aquel que está en la parranda. Si se acaba el trago, manda y emocionado se expresa, es la más grande riqueza, esta expresión musical, patrimonio cultural, de mi tierra cordobesa. La décima representa el ancestro campesino que desde España nos vino, envuelto en luchas violentas. La constituye en ochenta sílabas cuya metría deben llevar armonía y recta distribución para que la inspiración pueda llamarse poesía. En la lengua de Cervantes, la décima es Pineda, se confecciona y sincera a base de consonantes. Lleva fuerza en el cuadrante de la primera cuarteta, y lo demás se sujeta siguiendo el modelo aquel que el estructuro es Pineda, para enseñar a los poetas. La columna vertebral de la décima es la rima, pues la pone por encima del canto tradicional. Cuando la rima es total, el verso sale brillante, la estrofa es más elegante, y tiene mejor calibre, si no lleva verso libre o fuera de la sonante. La décima tiene el don de ser por su melodía, la reina de la poesía por su metrificación. Cabe en su estructuración cualquier idea que se meta, no admite frase incompleta, ni llena de vagatelas. Eso hace que la espinela sea la reina entre los poetas. Es de origen romancero, porque el romance español le sirvió como crisolo a los cantos de cineros. Allá en España le dieron el pulimiento adecuado, para que el poeta ilustrado, y el ser y el alfabeta, no quedara en la cuarteta completamente estancado. En Colombia la cantamos, los poetas repentinos, cuyo sabor campesino defendemos y cuidamos. En cada verso dejamos ese mensaje leal del hombre campesinal, que metido en su parcela, no sabe que la espinela es el mismo decimal. La décima en Cartagena, quien la ve a la calle es piega, a gemidos y a quejas, a grilletes y cadenas, entre el dolor y la pena, aquel que sabe pensar. Hace el verso sin tardar, lo escribe y hasta lo canta, afinando su garganta con los rugidos del mar. La décima sabanera, huele a corral de ganado, azor, polvodón, pescado, rosales y maiceras. Tiene rumor de gallera y cuerdas de buena cría, y al amanecer el día, con sus bellos horizontes, tiene el grito de monte y el canto de vaquería. Atlántico es la región, donde la décima ha sido motivo de colorido de toda buena reunión, es la manifestación heroína por excelencia, y conserva la cadencia de los bogos solitarios, de piratas y corsarios que no dejaron su herencia. Por ser la décima un arte, esa tropa se agiganta, y cuando el pueblo la canta es artista en cualquier parte, y sirve como esplendante la décima colombiana, de lleno hasta las olas, del mar hasta las montañas, como un regalo de España a la tierra americana. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!